Amigos de la Palabra del Taita, el domingo, el domingo, el 27 de marzo, estamos llegando a un nuevo programa, el capítulo 10, aquí en la Palabra del Taita, le vamos a ofrecer un programa de sano entretenimiento, llevándole la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, llevándole la Biblia, llevándole el Nuevo Testamento a todos ustedes, a todos los que están en sus casas, para el trabajo, o de viaje, o en algún lugar del mundo, estén afligidos, o agradecidos, o estén de buen humor, de buen humor, siempre bueno, hoy en la Palabra del Taita, la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, hoy día domingo 27 de marzo, perdón, 27 de febrero, 27 de enero, el capítulo 10, el capítulo 10, nuestro programa, la Palabra del Taita, es esta segunda temporada, el capítulo 15 de la rusa, una playa, que la playa se ha hecho pues para estar un día soleado, familia, y no tenerlo tanto también estar agradecido, a tomar ganado tanto que el autor Jesucristo, sino que con nuestra Biblia, y con nuestra Biblia, y nuestro resto de pronto en mano, para poder ver los parámetros donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios, que ha siempre estado y que nóstras están en el mundo, como este número, como esta vista, como nuestro paisaje. Bueno, nosotros estamos aquí agradecidos totalmente, porque quien tarde.